En la mañana de hoy martes 7 de junio se presentó una emergencia en la calle Tercera con Carrera 60. Allí tenemos un puente que cruza sobre el canal de los comuneros, un puente de la carrera 60. Ese puente presentó una falla de su cavación de uno de sus estribos, de los apoyos del puente, que conllevó lógicamente a que el puente tenga que ser cerrado. Coordinado con la Secretaría de Estado de Movilidad, se cerró el paso vehicular del puente de la carrera 60 a la altura de la calle Tercera. Esa falla también generó una pérdida de parte de las paredes del canal de los comuneros sobre la calzada de la calle Tercera en sentido occidente-oriente, lo cual también generó la falla parcial de la calzada. Fue parte de la calzada en sentido occidente-oriente, por lo cual también tuvimos que cerrar el tráfico vehicular sobre la calle Tercera en sentido occidente-oriente. Esta discusión está siendo atendida por el IDU, por sus equipos técnicos, por un contratista encargado de mantenimiento de puentes en la ciudad. Y en las próximas horas esperamos ya tener claridad sobre el plan de acción, que adelantaremos conjuntamente con la empresa Cuento del Cantarellá Bogotá y el IDU, a fin de poder recuperar lo más pronto posible tanto el puente sobre el canal de los comuneros como la calzada de la calle Tercera. Por lo pronto la Secretaría Distrital de Movilidad ha dispuesto un plan de manejo de tráfico para poder reducir la contingencia generada por esta falla en estas estructuras.